¡Hola a todos! Rubén Muscar Forever comentando aquí un nuevo vídeo. Y bueno chicos, aquí os traigo un nuevo vídeo de Fórmula 1 2018, 16º capítulo del modo trayectoria con Williams. Estamos en el Gran Premio de Sochi. No, mejor dicho, Gran Premio de Rusia, Circuito de Sochi. Ahí has estado bien Rubén. Vamos a ello. Como sabéis, en el último capítulo, lo habré puesto en el título del anterior, tuvimos la información de que iba a haber un cambio reglamentario en la zona de motor, en la zona de unidad de potencia. Vamos a ir un momento para que lo comprobéis y conseguimos una de las mejoras, guardarla. ¿Qué ocurre? ¿Por el hecho de no guardarlo pierdes la mejora? Sí, tienes que ir guardándolo poco a poco, así que después del capítulo, es decir, cuando terminemos la carrera y todo, adaptaremos todo esto, todo lo que podamos, para guardar todo el trabajo que hayamos hecho. Ya vamos a pensar en la próxima temporada y oye, tenemos que seguir en el mejor motor de la parrilla, que a lo mejor luego resulta que Mercedes, Force India, es decir, los equipos que de verdad estén a tope con el motor, pueden ser que pague una buena, bueno, sea bastante bajo. Fijaos, tenemos seis semanas por delante, así que tenemos que tener ojo. Vale. Por eso, lo que estáis viendo, ¿de acuerdo? Estáis viendo que todo lo que no hagamos ahora y todo lo que no guardemos ahora, al carré. Así que eso, vamos a intentar aguantarlo. Y más D, vale, perfecto. Bien, vamos a hacer lo siguiente, ya que supuestamente en este circuito tenemos bastante ritmo y va bastante bien, no nos vamos a jugar, para nada. Es decir, caja de cambios, vamos a penalizar cinco posiciones, o sea, tampoco es mucho, y a lo mejor con alguna penalización que haya por ahí nos mantenemos prácticamente, y así tenemos una nueva caja de cambios, porque no me la quiero jugar en estas carreras que de verdad voy bien, o sea, prefiero penalizar y luego remontar en carrera, porque este coche va a remontar, o sea, va muy bien. No sé si para posición de puntos clara, pero sí para hacer una carrera interesante. Y si pudiéramos ahí con el neumático ultra blando, pues estaría mejor, porque el hiper, a ver, no se gasta mucho, porque este circuito no es mucho de gaste, pero podríamos usarlo bien. Vale, voy a comprobar eso, sí, una cosita que quiero comprobar. Vale, un momentito chicos. Vale, y bueno, que no esté grabando el audio sería un poquito fail, la verdad. Bueno, pues como estáis viendo, la carrera va a ser en seco, así que voy a dejar el coche como está, que yo me, de momento estoy bastante cómodo. Así que nada, pues le vamos a dar, y vuelta rápida. También tenemos motor, motor que no penalizo, porque es un motor que me había reservado, ya que las carreras que sabía que iba mal, o las carreras que no tenía demasiado ritmo, yo he penalizado a propósito para dejarme componentes, y así, pues oye, penalizar. Ahí está, se hacen de cinco puestos, no pasa absolutamente nada. Así que nada, pues ahora vamos a intentar hacer una vuelta perfecta, a ver si lo podemos hacer. Y vamos a darle caña, chicos. Voy a decir, toda dificultad de este modo de victoria desde el Gran Premio de China, creo, es 101. O sea, lo he subido, he dejado subida dificultad, o sea, todo lo que habéis visto ha sido sufrir, sí, pero lo he jugado en demencial, estoy jugando en demencial, un poco raro, pero bueno. A ver, cuidado, primera curva, no nos la saltemos. Pues luego alguno me dirá, Rubén, te has saltado la curva unos cinco veces o... ¡Ay, qué gallo me ha salido! O ocho veces o diez veces. Pues oye, así para intentar evitarlo. Eso sí, el tema aquí del Elf se gasta muy rápido. Claro, es un circuito que es mucho de motor. Ah, ahí no he hecho bien esta curva. Igualmente no ha estado mal y hemos hecho récord el primer sector, creo. Es que este circuito se apta muy bien al Williams. 33-0. No sé si habrá hecho el tiempo con Ultra Blando, a lo mejor, por eso he movido un poquito más lento. 33-0 de Becheco. Estamos a dos décimas de los Force India, o sea, no vamos mal. Este es el sector que posiblemente peor se nos dé. Es el sector de curva. Pero bueno, parece ser que tampoco vamos mal. Uf, uy, ahí he perdido un poquito, pero igualmente... No vamos mal. Línea de meta. Ahí he cometido un error. ¡Cuarta posición! ¡Madre mía! Como si otra vez tenemos el mejor motor de la parrilla y eso nos aúpa. Obviamente esta vuelta no creo que cuente. Igualmente voy a intentar completar la vuelta, a ver qué tal. Vale, ahí me he saltado la curva. Perdón. Leclerc, vuelta rápida 32-7. No, aquí puede haber una sorpresa, ¿eh? En la clasificación. A lo mejor ahora es cuando ponen dos en modo overtake. Mira, me está pendiendo a 32-4. Estoy cometiendo algún error más ahora. Uf, no, estoy pasando mucho. Bueno, nos vemos ahora. Vamos a ver en qué posición estamos y a ver si nos diera tiempo a hacer una vuelta más. Vamos a reservar hiperblando. A ver, vamos a ver tiempos. De momento estamos octavos. ¿Cuánto queda? 11 minutos. Vamos a acelerar un poco. Todavía queda mucha gente por hacer tiempo. Y ahora vamos a ver posición real. Stroll último. 34-2. Nosotros 33-5. Décimo segundo. Vale, anuncio nos sale. Anuncio creo que tiene penalización de tiempo. Y por eso está en box. Vale. Bueno, ¿qué digo penalización de tiempo? O penalización que ha cambiado motor. Estamos décimo segundos. Si nos mantenemos décimo segundos en el sentido de que, oye, o bueno, o un poquito más bajo, tampoco me importa, ¿eh? Porque pondría el neumático ultra blando para comenzar. Y estamos por delante de Edison. ¿Eh? Ya con la resaca de la emoción de la sesión clasificatoria, repasemos... ¿Habéis visto que bajó de golpe de... Ah, bueno, claro. Cierto. Con las cinco por sesiones. Digo, hostia, qué susto me he metido. Y luego, pues, igualmente acabo por delante de Estoy de Edison por vuelta. Espero que no me cuente el resultado con la penalización. Me parecería un poco acojonante, la verdad, ¿no? Espero que no me lo cuente. Ah, sí. Hemos hecho mejor vuelta. ¿Qué dices? Si hemos hecho mejor vuelta que Stroll y que Edison, si hemos acabado decimos cuartos. Delante de Edison y de Stroll. Venga, hombre. Eh, eh, increíble. O sea, si ya estás peneizado, te da igual. Bueno, doctoría. Bueno. Never mind. Igualmente, tenemos un coche bueno. Bueno. Tranquilidad. Jorge, tranquilidad. Que ahora llega el momento del Ruben Time. Jeje. Bienvenidos al Gran Premio de Rusia. Estamos a tiro de piedra de la frontera con Georgia, aquí en Sochi. Y la carrera que en 2015 fue una auténtica pasada está a punto de empezar. Un choque en la última vuelta entre Kimi Raikkonen y Valtteri Bottas desató la polémica en esa carrera. Esperemos que hoy la carrera esté igual de ajustada. Ya está casi todo listo entonces y este es el aspecto que presenta la parrilla de salida para la carrera de hoy. Sebastián Vettel verá el panorama despejado para comenzar la carrera de hoy. Ocupa la polémica y lo acompaña Luis Hamilton. En el resto de la parrilla vemos... Ya casi es la hora del espectáculo. Así que volvamos a la pista. Pues chicos, vamos allá. Estrategia de carrera está clara, ¿no? Neumático ultra blando y luego el hiper blando. Incluso lo podemos poner un poquito antes. Ahora, estamos preparados para la vida moderna. Vamos a bajar el tema de combustible. ¿Para qué nos hace falta tanto? Si vamos a ahorrar bastante. Pues bien, chicos, vamos a comenzar. Carrera clave para... A ver si obtenemos algunos puntos con estrategia diferente. Vamos a ello. Salida muy buena, ¿eh? Vamos a entrar a Harley por aquí. Cuidado, primera curva. Vale, todos se respetan. Acordados que el año pasado... No sé si era en el FOM 2017 o el FOM 2016. Se liaban aquí. Unas increíbles. Increíbles. A ver, cuidado aquí. Primera curva. Todos con el espacio. Vamos respetando. Vale. Aquí con Gasly. Vale. Tenemos la posición. Perfecto. Vale. Pues primer... Objetivo de carrera está cumplido. Hemos adelantado ya varios pilotos. Eje. Vale. Aquí digo, voy a frenar porque si no me llevo puesto a... A Marcus Edison y no quiero ningún toking necesario. No quiero hacer una estrategia diferente. Y ahora tranquilidad. O sea, vamos a intentar acabar en la mejor posición posible. No tenemos ningún tipo de... De... Bueno, ni de prisa ni de... Ni de presión. Vamos por delante, creo, ya de Stroll, ¿no? Estamos ahí. Está de Stroll el decimoctavo. Tenemos ahí a Edison. En nuestro momento llegará luego. Como siempre. Pero aquí lo bueno es que va a llegar. Vale. Vamos a ver si podemos hacer la contratazada. Para acceder aquí un poquito más. Eso es. Eje, que me cuelo. Bueno. Buen andamiento que le hemos hecho a Edison. Es que es clave aquí el hecho de las contratazadas. Ya que es un circuito bastante amplio. Puedes hacer buenas contratazadas. Y aquí en los Fombo de Codemaster las carreras en Rusia no han sido malas. En el sentido de que siempre ha habido bastante acción. A mí me lleva el pobre Volardo. Lo siento. Es un circuito que a diferencia de la realidad. Te proporciona carreras muy interesantes. Fijaos. Estamos... Ahí aguantando. A Carlos Sainz. Coche que supuestamente es superior al nuestro. Pero con la velocidad punta que tenemos nosotros. En este circuito va muy bien. Vale. Verstappen ya está décimo. No sé si Verstappen habrá cogido estrategia diferente. No sé. Si habrá cogido el ultra blando. También. Aquí yo creo que es la mejor estrategia. Porque luego después ellos van a ir a rodar más lento. Bueno, es que tenemos a Edison a cuatro décimas. No lo tenemos súper pegado. Tenemos a Carlos Sainz aquí. Pero sí, clave el hecho de los neumáticos. Voy a intentar mirarlo poco a poco. Vale. Y encima tenemos DRS. Ah, posiblemente a Edison. Nos va a intentar el levantamiento. Nos vamos ahí al interior. Para que no se le ocurra. De pronto conservamos bien la posición. Pero sí. Frenos hay que tener mucho ojo. En este circuito también. Vale. Estamos ahora metidos en el grupo otra vez. Estamos ahorrando ERS también, poco a poco. Estamos en la vuelta cuatro. Nosotros paramos en la vuelta siete. Suelta aquí el... Eso es. Lo que tengo que hacer es soltar el acelerador. Y voy poco a poco ahorrando combustible. Ya tenemos aquí la vuelta cinco. Nos acercamos a la ventana de parada en boxes. Fijaos que hemos ahorrado un poquito de combustible. Hemos empezado en 0.40 y ya estamos en 0.82. Se nota ahí que... Que estoy usando la técnica de conservar el combustible. Un poquito más. Vale. Alonso está siendo atacado por Hulkenberg. Está mismo Alonso decimos segundo. No sé si me interesaría adelantarles. Obviamente ya sí que el neumático y problando se está desgastando un poquito. En comparación al Ultra. Y poco a poco van rodando cada vez más lento. Y no sé si eso ya incluso me llegaría a interesar. Fijaos ya que Edison se ha ido un segundo prácticamente. Va a perder a mejor el DRS Edison. Ahí me pasó un poquito. Pero igualmente va muy bien. Mucho ojo con los frenos. No sé si tiene DRS Edison. Creo que no. Ahí va. Ahora sí que le va a pasar Hulkenberg a Alonso. Como un técnico bus. Que el motor, claro, el motor de... Bueno, el McLaren en cuanto a tema de potencia. Creo que va penúltimo. Sigo por delante de todo Rosso. Y ahí se nota. Vale. Pues ya van parando. Edison y Carlos para adentro. Vale. Bueno, nosotros seguimos. Seguimos amistando bien el tema de batería. Estamos alcanzando a Hulkenberg otra vez. Gracias al rebufo. Y también al que tenemos el RS al máximo ahora. En cuanto a tema de potencia. Lo vamos a hacer cuando nos quede dos sectores. Después del sector 1 vamos a poner en pobre. Y vamos a ahorrar un poco de RS. Y también de combustible. Ah, la pena es que no nos va a proporcionar el RS Hulkenberg. Qué pena. Vale, para Lance también. Vamos a poner esto en medio. Y nos vamos a buscar de momento líderes de carrera. Claro, somos los únicos. Creo que hemos salido con el neumático Hiper Soft. Perdón, Ultra Soft. Todos los demás han salido con Hiper Blando. Pues claro, lo que ocurre es que ahora tenemos nosotros la ventaja. Esta vuelta la vamos a sufrir un poquito y nos pueden recortar, pero... La ventaja respecto a tu compañero de equipo es 5,5 segundos. Incluso podríamos abundar una más para tener el neumático Hiper Blando más fresco. ¿Cómo vamos de degradación? A ver. A ver, Rubén, no te pases. Hostia, 14% únicamente de... Vale, bueno, entonces no. ¿Para qué? O sea, son menos vueltas encima de lo que tengo que hacer con el Hiper. Va muy bien. El coche va muy fino aquí. Y cuando va fino yo voy rápido. Igual, Petit, cuando voy rápido puedo conseguir unos resultados. Vale, el coche que tienes detrás se ha cambiado a neumáticos ultra blandos. El coche de atrás lleva ahora ultra blandos. Vamos a agarrar aquí ya un poquito de E.R.S. ¿Eh? Esos giros raros del joystick. Sacan CBT, sí que más, ¿eh? Si no está en lucha, no es contra él. Vale, a ver. Cuidado aquí con la entrada. Vale. Esa 60, pensaba que era 80. Bueno, pues aquí ahorramos un poquito. ¿A ver en qué posición salimos? 6, 7, 8, 9, 10. Yo conseguí el décimo cuarto. Ahí incluso está contento. El que ha remontado muchas posiciones es Stroll. O sea, Stroll se ha colocado muy delante. Porque ha entrado muy pronto. Y no sé si se ha aprovechado también... Un poco todo, pues ya está. Ah, pues no, está pena cogido la misma estrategia que todos. Oye, cuidado aquí. No pisemos la línea que nos penalizan. Vale. Tenemos ahora el... Uh, tenemos el Hypersoft. Ahora. Ah, supuestamente deberíamos de errorar más rápido. Vale, vale, vale. Tranquilidad, Rubén. Tranquilidad. Tienes tiempo. Estás décimo tercero. O sea, los puntos están ahí. Ahora empieza tu momento. Vale, Raycoren fuera. Raycoren fuera de carrera. Vamos a poner alto de momento. Vale. Vale, ahora ponemos combustible enriquecido. Un poquito en las rectas para ir atacando. Vale, despejado. Vale, pues ya los tenemos en DRS. A ver, cuidado Rubén, no te pasen mucho. Uf, a mí me pasa un pelín. Pero bueno, tenemos DRS ahora. Ya conservamos la diferencia. Y estamos muy alejados de Stroll. Que Stroll, claro, como tiene un McLaren detrás, pues tampoco tiene demasiado problema. En el caso de que hubiera aparecido un coche con un poquito más de velocidad punta, ahí sí que hubiera tenido problemas. Stroll. Y Verstappen, que está ahí, octavo, ahora mismo. Eh, chicos, podemos hablar ya que soy Tomarroncero, ¿no? O sea, ¿qué ha sido hablar de Verstappen? De decir, Verstappen está octavo. ¡Bumba! O sea, que tiene problemas Verstappen. Vale. Bueno, pues vamos a aprovechar, ¿no? Estos problemitas de Verstappen. ¿Qué será? ¿Problema de potencia? Sí, joder. ¿Cómo le ha pasado el Force India? De rápido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Solo nos quedaría una posición y tendríamos zona de puntos. Lo bueno es que ya tenemos aquí a Con pegado. O sea, que tampoco hace falta ir demasiado a saco. Supuestamente a Verstappen, con la velocidad que tenemos, le tenemos que pasar con un técnico boost. Y Carlos también, supuestamente, le va a pasar muy rápido. No sé si Verstappen tiene zona de res. Sí, creo que no. Así que, Verstappen, compañero. Va a salir un poquito mal ahora. Ahí va. ¿Qué pasa con un técnico boost, Carlos? Tiene problema de potencia Verstappen. Parece... ¡Uf! Digo, bueno, ahora para que me estrelle. Sí, intenta pasar aquí a Con. Lo vamos a intentar. Y lo vamos a conseguir. Perfecto. Pues ya, ahora sí. Solo con el ámbito de Verstappen ya tenemos posición de puntos lograda. Conseguida. Bien, así se hace. Qué buen adelantamiento. Gracias, Jorge, compañero. Muchas gracias por darme ánimos. Vale. Pues venga. Vamos a por todas. Je, je, je. Ah, espérate. No va a ser tan fácil, ¿eh? Como yo pensaba. Arribere, Verstappen. Ya estamos en puntos. Ya estamos décimos. Tenemos todavía opción de pasar a Carlos. Carlos no tiene un motor tan bueno como el de Checo. Checo sí que se está escapando. Y lo bueno es que como Carlos no tiene DRS de nadie, ahora vamos a atacarle. Una presa muy jugosa, la verdad. Y Verstappen creo que también ha perdido nuestro DRS, así que... Ocon se lo va a merendar también. Y Stroll posiblemente también se lo va a merendar. Vamos allá. Vamos a por carletes. Fijaos la velocidad. Fijaos, ¿eh? Como un obús. Como un obús. Venga. Hasta luego. Bueno, a ver. En curva no tanto. He intentado ahí hacerla con la atazada. No me ha salido bien. Pero bueno, si no es aquí va a ser en la... Creo que lo bueno es que ya puedo poner modo vuelta rápida. Y ya preparar el levantamiento bien. Vale. Ahí se me escapó un poco, pero bueno. Ahora si le hemos igualado en velocidad. Y ahora... A ver. No llegamos. Y si no entra acción. Pues interior. No nos queda otra. Le dejamos el espacio. Le he dejado todo el espacio. O sea, me he saltado hasta un poquito la curva. Porque le digo, no, bueno, pues... Rubén, no dejas el espacio. He dejado el espacio. Pues bueno, pues vamos. Vamos a poner un noveno puesto. ¡Qué madre mía, compañeros! ¡Qué bien, eh! O sea, increíble. Obviamente tendría que ser el décimo. Ya que aquí me ha... Abandonado. Cuidado aquí, eh. Que Carlos todavía no la puede liar. Cuidado. Batería aguanta. Vale. Vale, tengo un 30%. Que supuestamente tengo para... De sobra, ¿no? Uf. Uy, qué mal. Qué mal he salido aquí, eh. Se ha ido horrible. De tracción. Pero bueno. Bandera cuadros. Y otros dos puntitos aún más a la buchaca. Bien. Estupendo. Lo has hecho muy bien hoy. Creo que el jefe se va a alegrar. Y otra remontada más. Del décimo noveno al noveno. O del vigésimo al noveno. Otra vez. Menudo carrerón se ha marcado hoy Ferrari para conquistar la victoria. David, ¿cuál ha sido en tu opinión la clave de este éxito? Bueno, es probable que la gestión de los neumáticos haya jugado un importante papel en el resultado. Como siempre, la velocidad no lo es todo. También hay que mantenerla con solidez durante un stint a lo largo de la carrera. El factor ganador en la carrera de hoy ha sido poder mantener los tiempos de vuelta sin perder la suavidad en el control y sin maltratar los neumáticos. Como estamos viendo, es el momento del podio. Y según vemos salir a los pilotos, ya reconocemos el mítico mono rojo subiendo a lo más alto. Una victoria fantástica para Ferrari. Y después de esta jornada del campeonato del mundo, así quedan las cosas... ¡Ay, el himno! ¿Cuánto le voy a echar de menos? Porque justo donde estoy grabando esto es la semana de Gran Premio de Brasil. Es decir, ya solo quedan dos citas para finalizar la temporada. Por morcillo, obviamente. Obviamente. De vigésimo al noveno. ¿Qué que es? ¿Qué pasa? Que, a ver, que ha habido una buena remontada también como la de Magnussen, del décimo al sexto. O de Carlos Sainz, del décimo cuarto al décimo. No ha estado mal. Pero, obviamente, joder. Me he hecho, creo que... Me he hecho una buena actuación. Y Haas, muy buen resultado para estar ahí con Renault. Vale, pues vamos a ver un poquito. Ya que nunca lo suele hacer, vamos a ver un poquito. Pues, a ver. Mira, Erison décimo octavo. La vuelta rápida ha sido mía. Y con Stoll también. Vale. Vamos allá a clasificación. Vale, pues estamos décimo cuartos con treinta puntos. Con un Williams estamos con treinta puntos. ¿Qué me está escondando? Vale, viene cierto de lo de Singapur. Si quitamos esa carga loca, son diez puntos menos. Bueno, veinte puntos. Estallamos todavía décimo cuartos. Estallaba muy bien la cosa. Sí, han puntuado a todos los pilotos también, como la vida real. Y constructores, vamos a ver. Estamos octavos. Treinta y uno. Me aclaré en treinta y seis. Lo hemos recortado un poquito. Cuatro. Hasta ahora cuatro. Y Haas está cuarto ahora. Pues bueno. Oye, no estaría mal para empezar con ánimos la segunda temporada del modo carrera. Así que lo que hago es coger, cortar. Grabo lo que he de grabar de peticiones. Hago la foto de la miniatura. Y ahora volvemos. Joder, casi todas las carreras entrevista. Hombre, vamos a ser honestas. Qué motor, es que espectacular. Qué prepotente que eso no lo pienso, pero bueno. Hombre, es bueno, pero no está a mi nivel. Vamos, eso es verdad. Hombre, me vais a comparar. Mira, y tomándose... Ah, no. Ah, sí. No sé si estaba tomando la buena de Inmas. Estaba tomando un cafetito o estaba viendo el contrato. No lo sé. Ya vamos, muy orgullosa tiene que estar conmigo. Vídeo final. Llevo el podio. Qué gracioso. Mira, le ganamos el duelo. Y a Ericsson le hemos remontado un poquito, pero no va a ser suficiente, por desgracia. Bueno, no pasa nada. Mira, cien puntacos. Cien puntacos. Veintisiete. Veinticinco. Sesenta y ocho. Quinientos puntos. ¡Oh, oh, oh! Y qué bien. Mil quinientos cuarenta y... Qué bien, ¿no? Jejeje. ¡Weje! Tenemos negociación. Un tipo de resultado que busco. Sí, así. A ver. Es hora de que renegociemos tu contrato. Aquí puedes ver el acuerdo. Sí, hombre. Una vez que comience la clasificación esperada. Vamos a poner catorce, quince, primer piloto, medio. Te sugiero que presionemos para conseguir mejores condiciones. Dos mejoras por departamento y ineficiencia de nivel uno. ¿No? Bien. Pues, hala. Tenemos un nuevo contratito. Y este creo que ya es el final. Supuestamente ya es el contrato final. Y lo que vamos a hacer rápidamente, antes de empezar el gran premio siguiente. Que creo que es el gran premio de Japón. Nos vamos a limas de rendimiento y todo a adaptar. Todo. Y ya sí que estamos tranquilos. Vale. Pues ya estamos. 488 puntos. Habría alguna manera... Ah, mira. Podemos hacer una mejora más. Joder, qué bien. Eh... A ver. Y sería para Japón. A ver. Vamos a ver de aquí. Qué tenemos. Vale. Estas ya son mejoras importantes. Mira. 488 puntos. Un poquito más de carga. No os vendría mal. Y de chasis... Mira. Hemos andado a McLaren en chasis. Tenemos aquí otra mejora pequeña. Pero bueno. Como está. Vamos a aprovechar. Y vamos a hacer esta mejora. Y seguimos mejorando en monoplaza a pesar de ello. Lo bueno es que ya tenemos todo guardado. Gracias a estas buenas carreras que estamos haciendo. Ya tenemos todo guardado en tema de grupo motor. Así que ya estamos tranquilos en ese aspecto. Así que nos vamos ya al siguiente gran premio. Que es el circuito de Japón. Décimo séptima carrera ya. Así que bueno. Pues a ver qué tal se nos da este gran premio. Este posiblemente se nos da un poquito peor. Pero bueno. Yo con estar ahí luchando. Décimo segundo. Décimo cuarto. Le voy a pedir que no tenemos ahora mismo un coche espectacular. Luego a lo mejor las una temporada tenemos un poco de fortuna. Y lo bueno es que este año las piezas fallan bastante menos. Vale. ¿Qué tenemos que hacer? Décimo mejor. Tenemos que clasificar. Bueno. Podemos intentarlo. Predición. Vale. Parece que todo está en orden. Tenemos un poquito más de resistencia dinámica. Y hemos adelantado a Force India. Pues ahora mismo tenemos el sexto coche de la parrilla. Bueno. Vamos progresando poco a poco. Esto os dije yo en el primer capítulo. Chicos. Esto no es una. Esto no es un spin. Esto es una maratón. Y poco a poco vamos subiendo. Y a lo mejor el cambio reglamentario nos puede dar una oportunidad. De ponernos cuartos. Que va a ser complicado. Eso está claro. No tenemos ningún punto ahora mismo de I más D. Porque hemos gastado todo. Pero bueno. Ahora en cuanto empiezo a hacer los rendamientos libres. Pues bueno. Pues poco a poco iremos otra vez ahorrando. Pues nada chicos. Espero que os esté gustando este final de temporada. Que está siendo ya bastante más interesante que el comienzo. De la misma. De esta misma temporada y de esta serie. Y poco a poco vamos obteniendo resultados. Estáis viendo que esta segunda mitad de temporada lo estamos haciendo bastante mejor. Y a ver. Obviamente no vamos a poder luchar por ser séptimos. Pero bueno. Yo creo que el resultado de quedar entre los 10 primeros. Podríamos intentarlo. Obviamente se nos tiene que poner un poco la suerte de cara. Pero bueno. Decimo cuarto. Yo creo que para la primera temporada ya va a estar muy bien. Pues fijaos. 30 a 1 en puntos. Tenemos a Leclerc que está haciendo un 14 a 1 de I. Somos otros con un coche que antes era peor. Le estamos sacando 30 puntos. Bueno 29. Pero nosotros hemos obtenido 30 y Strolls solo ha tenido un punto en toda la temporada. O sea. Yo creo que no lo estamos haciendo tan mal. Para ser nuestra primera temporada en Williams. Así que chicos. Yo espero que os haya gustado mucho este vídeo. Como siempre se hace que le deis un gran me gusta. Que lo compartáis por todas las redes sociales que podáis. Y suscribiros a Analfa para próximos vídeos. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.